MÚSICA Venga, no se confierdan, por favor, por seguridad, toda la gente, toda la gente de aquí que promete que van a saltar piezas, vamos, van a saltar piezas, la gente protegida, por favor. Venga, no se confierta. Venga, no se confierta. ¡Más bajo, amigo! ¡Más bajo! ¡Arascar un patín! ¡Más! ¡Más ruido! 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 ¡ de las cañas de allá abajo, ¿no? Ha hecho la poda. Vamos a oír la A2. Blade Stop, A2. A un poquito. A oír. DEFINABRIZO Gracias por ver el video.